Un gusto de saludarles, sea bienvenido a la parroquia Pualó, la comuna Mariscal Sucre, Pijixixi. Pues estamos haciendo un trabajo con recurso del gobierno parroquial, este netamente es recurso parroquial. Y aquí pues estamos asfaltando casi dos kilómetros de vía con el apoyo también de la maquinaria del señor prefecto, pero como ve la carpeta asfáltica y la señalización, la imprimación es prácticamente con recurso del gobierno parroquial. Para nosotros es una experiencia innovadora ya que solamente habíamos visto que una parroquia puede asfaltar, es en una parroquia que se llama Pintag, pero yo he traído esa experiencia que me ha compartido mi colega presidente de Pintag, hoy lo estoy haciendo en la realidad aquí en mi parroquia Mariscal Sucre, Pijixixi. Esta es la tercera vía que estamos asfaltando con recurso propio, vamos a seguir asfaltando otras vías, dos vías que faltan, asfaltaremos ya en este mes de septiembre mismo y también mes de octubre y seguimos trabajando. ¿Cuáles son estas vías que usted nos indica? Es la vía Luz de América, Poaló-San Rafael y la otra vía es la vía Poaló-Escalera Loma y la vía Mariscal Sucre-Pijixixi. Allí próximamente será asfaltado la vía Yamañán-Macauchaloma que está de aquí a 11 kilómetros, vamos a asfaltar, estamos botando ya base sub base y también vamos a asfaltar la vía Poaló-Loma, las parcelas, que serán cinco vías de la ruralidad que vamos a dejar asfaltando. ¿En este caso la inversión por parte del GADE cuánto recurso es? Bueno, nosotros hemos contratado es la imprimación, la carpeta asfáltica y también la colocación y la señalización horizontal, las mismas que llegan a 190 mil dólares y van a decir cómo lo hace aquí, es prácticamente la gestión que realizo yo como presidente y también con el apoyo de los vocales, es tener la maquinaria del gobierno provincial aquí y también tener la mina, porque también depende de, si no tenemos la mina que pueda facilitar, por ejemplo, esta parte de mejoramiento de las cajoneras, hemos hecho también con la mina de Poaló y como también hemos adquirido la mina directamente en Mercado Mayorista, todo es administración directa, acá prácticamente lo hemos dado es contrato, es la imprimación y la colocación de asfalto y la pintura, eso hemos dado en contrato, pero son contratos que prácticamente a costo real, a costo que realmente no exceden ningún porcentaje. ¿Se tiene previsto aquí el tema de cunetas? Bueno, eso le estamos dejando al señor prefecto, porque es una competencia del gobierno provincial, yo estoy seguro que el señor prefecto, viendo ya la vía mejorada, asfaltada, de seguro va como contraparte para evitar que no dañe la vía, va a poner la cuneta, así como me está colaborando ya en la vía, el Poaló, Luz de América, San Rafael, ya está poniendo, ya me ha dado material, la comunidad está trabajando las cunetas y para que podamos evitar por temas de daños que puedan causar. Aparte de este tema de la vialidad, nosotros hemos podido apreciar que en el sector céntrico de la parroquia están también haciendo la colocación de adoquines, lo que tiene que ver a las aceras y bordillos. Bueno, de igual forma, primero mejorar la imagen parroquial, porque Poaló ha sido fundada varios años y que prácticamente merecía hacer su mejoramiento, y esta vez estamos haciendo prácticamente las aceras y bordillos con mejoramiento de adoquines a colores, y usted lo ha visto, y por supuesto, gracias al señor prefecto, puso la carpeta asfáltica, está mejorada la vía, y por ende nosotros estamos poniéndole ya los adoquines para que el pueblo se vea mejor, se vea mejor y que a mí me da un gusto, una alegría, que los poalenses que fueron de aquí, hoy están regresando a hacer sus casas y también prácticamente regresan a vivir en Poaló, y por ende invitarles, invitarles que regresen y vivan en Poaló. ¡Gracias!